Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 9 horas con 20 minutos del día 19 de abril del 2022, dados por indicio los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la regidora, secretaria, Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Óscar Ornelas Martín, presente, Karina González Pérez, presente, José Mario Iñíguez Franco, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Mireia Franco Barba, presente, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, presente, Francisco Javier Aceves Saldrete, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Ramón González González, presente, le informo que estamos presentes 10 de 10, ¿es cuánto? Gracias, existiendo coro se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirla a la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio suscrito por el licenciado Norberto Venegas Iñíguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A, de la propiedad privada ubicada en la calle Corregidora 473, interior 14, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Jorge de la Torre Ramírez, con una superficie de 90.976 metros cuadrados. Inciso B, de la propiedad privada ubicada en propiedad privada ubicada en la calle Vicente Guerrero 280, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana María Guadalupe Torres Morales, con una superficie de 143.53 metros cuadrados. Inciso C, de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 74, fraccionamiento denominado El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Graciela Martín Cabrera, con una superficie de 51.70 metros cuadrados. Inciso D, de la propiedad privada ubicada en la calle Prolongación Mariano Jiménez, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Antonio Vera Íñiguez, con una superficie de 200.18 metros cuadrados. Inciso E, de la propiedad privada ubicada en la calle José Rogelio Álvarez, sin número, colonia Popotes de Arriba, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Humberto de Loza López, con una superficie de 123.87 metros cuadrados. Inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle 24 de Febrero, número 468, colonia del Carmen, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Victoria Vázquez Lira, con una superficie de 198.75 metros cuadrados. Inciso G, de la propiedad privada ubicada en la calle Galeana 215, colonia Centro, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Alicia Rodríguez Gómez, con una superficie de 76.77 metros cuadrados. Inciso H, de la propiedad privada ubicada en la calle Placeres 133, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Francisca Hernández Gómez, con una superficie de 254.24 metros cuadrados. Inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Río Nilo, sin número, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Guadalupe Cruz Torres, con una superficie de 195.55 metros cuadrados. Inciso J, de la propiedad privada ubicada en el boulevard Anacleto González Flores, Norte, sin número, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan José de la Mora Contreras, con una superficie de 65.967 metros cuadrados. Inciso K, de la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatitlán-Lagos de Morelos, sin número, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana María del Carmen Jaramillo López, con una superficie de 268.17 metros cuadrados. Inciso L, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Francisco Flores Maldonado, con una superficie de 319.08 metros cuadrados. Inciso M, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Constitución, número 17, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Salvador Gómez Vivanco, con una superficie de 126.60 metros cuadrados. Inciso N, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, número 2, comunidad San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano. Salvador Casillas Pérez, con una superficie de 167.52 metros cuadrados. Inciso O, de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número, colonia Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Fernando de la Torre Sierra, con una superficie de 199.71 metros cuadrados. Inciso P, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Ana María Flores Gallardo, con una superficie de 169.46 metros cuadrados. Inciso Q, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, comunidad San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano César Pérez García, con una superficie de 168.37 metros cuadrados. Inciso R, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Miguel Ángel Rodríguez García, con una superficie de 168.28 metros cuadrados. Inciso S, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, esquina con calle Morelos, sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano de la ciudadana María Mónica Fernández Sánchez, con una superficie de 193.26 metros cuadrados. Inciso T, de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Moreno, esquina calle Doroteo Navarro, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Luz del Carmen y Verónica, ambas de apellido Orozco Hernández, con una superficie de 186.07 metros cuadrados. Inciso U, de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia 211, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan de Dios Sandoval Sepúlveda, con una superficie de 72.04 metros cuadrados. Inciso U, de la propiedad privada ubicada en la calle Pino Sinúmero, entre la avenida González Carnicedito y calle Claveles, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Julio Tejeda Melano, con una superficie de 169.58 metros cuadrados. Inciso U, de la propiedad privada ubicada en la calle Pino 663, entre la avenida González Carnicerito y calle Claveles, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano María del Carmen Villaseñor González, con una superficie de 207.53 metros cuadrados. Inciso X, de la propiedad privada ubicada en la calle Rayón Sinúmero, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de las ciudadanas Mercedes y José Luis, ambos de apellidos Gómez Gómez, con una superficie de 256.59 metros cuadrados. Inciso Ingriega, de la propiedad privada ubicada en la calle Laurel Sinúmero, colonia El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Diana María Guadalupe Iñiguez Medina, con una superficie de 117.00 metros cuadrados. Inciso Z, de la propiedad privada ubicada en la calle Belisario Domínguez, 363, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Pedro Tinajero Mendoza, con una superficie de 100.00 metros cuadrados. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso. Punto número 3, mediante oficio suscrito por el licenciado Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde se autoriza emitir decreto formal de regularización del inciso A al inciso Z. Es cuanto. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle la palabra al ciudadano Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regulación de predios rústicos y urbanos, para exponer el punto, levantando su mano. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en esta comisión. La idea de que esté su servidor aquí es darle continuidad al trabajo que estamos haciendo en el área de regularización de predios. En este caso, con el tema particular de solicitar la autorización de decretar formalmente regularizados los predios que se acompañan ahí en el orden del día. Comentar, bueno, este es un tema que ya pasó por el área de regularización en cuanto a la integración de los expedientes y la conformación de toda la información que requiere la ley de regularización para que en su momento se pueda decretar regularizado un predio. Ya pasó también y fue dictaminado en la COMUR, la Comisión Municipal de Regularización, que es con la que estamos trabajando muy en coordinación nosotros. Ya pasó también por la PRODEUR, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, que de alguna manera es quien nos da el visto bueno en cuanto al trabajo que estamos haciendo, para que en su momento lleguemos al punto de solicitar, decretar como regular un predio que ya cumplió con todos los requisitos. Entonces, traigo aquí todos los… bueno, la información requerida de cada uno de los predios. Sería muy abusivo de mi parte ponerme a leer los dictámenes, se los platico así en general. Estamos acompañando un oficio que… por donde… digo, por medio del cual estamos… el área de regularización solicita a la comisión, obviamente con el acompañamiento de Secretaría General, que es de donde dependemos nosotros como área de regularización. Se está acompañando el dictamen de procedencia de la regularización de un predio urbano emitido por la PRODEUR, es decir, viene el documento donde a grandes rasgos la PRODEUR revisa la información que nosotros le pasamos del predio en comento y genera este documento que es el dictamen de procedencia, con respecto a la información que nosotros le damos. Para seguir con la formalidad, nosotros como autoridad municipal tenemos que generar un dictamen, que de alguna manera es una réplica de lo que ya la PRODEUR está emitiendo, pero como este es un trámite municipal, tiene que salir del municipio para que se decrete formalmente regularizado. ¿Por qué así? Pues porque en temas de ordenamiento y de fraccionamientos, etcétera, el municipio tiene autonomía o tiene autoridad para hacerlo, entonces tiene que pasar por el municipio. Y se acompaña el dictamen o el documento municipal, que es dictamen de procedencia, donde vienen antecedentes de cómo se generó el trámite, los considerandos y finalmente el acuerdo de regularización del predio. Se acompaña también, bueno, se acompaña con las firmas de los integrantes de la Comur, una copia simple, una copia del plano, donde está el plano de ubicación del predio. Bien, esto, la idea es que se dictamine aquí en la Comisión de Obras Públicas, porque así lo establece el reglamento, que suba a sesión de ayuntamiento, que se emita un acuerdo de aprobación de este dictamen, se hacen las publicaciones correspondientes mediante edictos y ya nosotros le damos posterior seguimiento al trámite, porque es decir, el hecho de que se decrete regularizado implica que nosotros ya podemos continuar con el trámite de titulación ahora sí de ese predio, que sería como nuestro objetivo final, emitir un título de propiedad a favor de la persona que en su momento acreditó ser el propietario de ese predio, incorporar ese título de propiedad en lo que es catastro y lo que es el registro público de la propiedad, para posteriormente entregarle a la persona físicamente su título de propiedad. En este inter, una vez que se autoriza este decreto de regularización, se cumplen algunos requisitos que son parte del mismo procedimiento, entre ellos un convenio de como tipo créditos fiscales entre el que está haciendo el trámite y el municipio, que va a ser otra etapa donde va a tener que pasar este mismo asunto por la Comisión de Obras Públicas y en sesión de ayuntamiento para la autorización de ese convenio, que no es otra cosa más que fijarle créditos fiscales a la persona para que cubra temas de derechos, de servicios, etcétera, y de incorporación, fijarle una cantidad, la persona hace el pago correspondiente y ya en su momento se puede trabajar en la elaboración del título de propiedad. Entonces, es como una etapa que nos exige o que nos pide la ley de regularización, lo que estamos haciendo hoy es decretarlo formalmente regularizado, lo cual no quiere decir que ya con eso se termine el trámite, sino que es más bien como la luz verde para nosotros darle seguimiento al trámite de titulación. No sé si tengan alguna duda, son 27 trámites, sí me gustaría que se dieran el tiempito en su momento de revisar, a lo mejor un documento nada más, para tomarlo como ejemplo y que se dieran cuenta de todo lo que es el trámite. Vienen siendo tanto el dictamen de la PRODEUR como el municipal, como un resumen de todo el procedimiento que se lleva a cabo para en su momento poderle dar certeza jurídica a las personas sobre sus bienes inmuebles. No sé si tengan alguna duda, digo, ya los listó la secretaria de la comisión y aquí el presidente va a contar con los expedientes. Sí consideramos omitir generar una copia de cada uno para cada uno de ustedes, porque pues es mucho el papel y es mucha la información, pero ahí, bueno, la información está disponible aquí con el presidente de la comisión y si no en su momento, ahí mismo en el departamento de regularización, pues estamos con las puertas abiertas para que si algún día quieren ir a ver en qué condiciones estamos trabajando, estamos a sus órdenes. Gracias. Adelante, regidor. Bien, gracias, presidente. Bueno, más que una pregunta, desde luego mi voto va a ser a favor para que se regularicen. Yo creo que las personas tienen derecho, pues, a tener un título de propiedad, ¿no? Pero sí quisiera hacer dos observaciones en relación con esta lista que se nos presenta. En cuanto a la señalada en el punto K, que es en los sauces, en la carretera de Patitlán-Lagos de Moreno, ahí solamente pedir que Obras Públicas estén muy al pendiente, ahí están fraccionando mucho y ya, de hecho, hay concreto, están poniendo concreto en lo que viene siendo como la lateral, vamos a llamarle así, de lo que actualmente hubo, era la carretera, la carretera antigua. El problema que yo he visto ahí es que el concreto, una parte están dejando camellón y otra ya se anexó a lo que vendría siendo la carretera, pero no dejaron camellón. De hecho, hay hasta, por lo menos, un poste de la luz a medio concreto, cosa que puede ser hasta muy peligroso para los que van manejando por ahí. Esa es mi observación, nada más, que Obras Públicas esté muy al pendiente para que, si se está regularizando un predio, pues, también que se regularice la vialidad ahí, más que todo, ¿eh? O sea, para el futuro de nuestro municipio que haya más orden en las vialidades. Y la otra observación es los predios de San José de Basarte. Son seis predios en una sola privada. Este, digo, repito, qué bueno que se regularicen, pero ahí, pues, claramente nos hace ver que es un fraccionamiento. Por lo tanto, sí, nada más estar al pendiente que sí hagan las obras de urbanización, porque, repito, es un fraccionamiento en forma. En la misma privada estamos hablando de seis predios, ¿no? Entonces, esa sería mi observación, más que objetar el trámite. Nada más puntualizar un poco. El trámite de regularización de predios urbanos se hace por dos vías. Bueno, o son dos grandes, dos trámites que permite o que establece la ley de regularización. Uno es la regularización de fraccionamientos y regularización de predios en lo individual. Hay las dos figuras. En el tema de regularización de fraccionamientos es tomar todo el paño de una escritura madre que con el tiempo se haya ido consolidando como un fraccionamiento y hacer o llevar o trabajar con una asociación vecinal que en su momento se constituye y acompañados de ellos ir cumpliendo con todos los requisitos para que ese paño que abarca la escritura madre en su momento o del asentamiento urbano en general se decrete regularizado y posteriormente a ese trámite ya comenzar con el trámite de titulación. ¿Qué es lo que pasó ahí en San José? Bueno, estos predios que pertenecen a una misma zona va a ser muy frecuente o es muy frecuente ahí en el área porque se derivan del trámite de regularización de un fraccionamiento, un proceso de regularización de un fraccionamiento como tal. ¿Qué pasa ahí? Tenemos un asentamiento humano irregular para no poner el ejemplo de Santana Pozo del Monte en su momento Pozo del Monte la gran parte de lo que conocemos como Pozo del Monte estaba irregular y la forma de llevarlo a la legalidad para posteriormente poderles otorgar un título de propiedad a las personas fue en su momento el decreto 2920 ahora la ley de regularización o sea, si lo permite la ley se tienen que cumplir una serie de requisitos es decir, no se les está haciendo un favor a los desarrolladores hay que tener en cuenta que el trámite es de buena fe y de interés social es decir, nuestro trabajo como área de regularización no es buscar culpables de por qué por qué está irregular si queremos encontrar culpables el fraccionador porque hizo las cosas mal el comprador porque compró algo que estaba irregular y estaba mal y estuvo mal que lo hiciera y el municipio porque permitió que se generara ese problema pero no es el trabajo de nosotros como regularización nosotros si hay un fraccionamiento que esté irregular y la persona acude ahí al área estamos obligados a darles la información y si cumple con los requisitos en su momento regularizarlo el fraccionamiento ¿por qué? porque sabemos que insisto como el trámite es de buena fe y de interés social pues no es buscar culpables culpables sino más bien a ver cumple con los requisitos con lo que establece la ley y nosotros le damos entrada al trámite lo que pasó ahí en Santana fue eso se deriva de un proceso de regularización de fraccionamiento de un asentamiento humano que con el tiempo se fue consolidando y que no hay una forma que no hay otra forma de arreglarlo es decir si alguna persona de ahí va y solicita una subdivisión no va a cumplir con los requisitos que pide el código de desarrollo urbano y obviamente no se le va a poder autorizar la subdivisión a menos que se haga el trámite de regularización y se cumplan todas las etapas que exige la ley para este tema entre los requisitos está que el asentamiento humano tenga una antigüedad mínima entonces no es que X persona quiera hacer un fraccionamiento y ya en su momento nosotros podemos entrar a regularizar para que él omita algunos pagos no es vamos no es el espíritu del programa aquí entre los requisitos es que el asentamiento humano esté consolidado como tal es decir que la mayor parte ya está esté construido con viviendas que es el caso de los que menciona ahorita que por ejemplo el fraccionador o el que haya vendido pues ya no esté o haya fallecido o no pueda escriturar o no le interese escriturarles a las personas y las personas en su momento tienen que acreditar también la posesión con una antigüedad mínima tienen que acreditar mediante documentos adecuados como un contrato de compra-venta no sé recibos etcétera es decir es arreglar algo que ya está mal o sea meter a la legalidad algo que está irregular y en el mismo trámite se van cumpliendo los requisitos de lo que mencionaba ahorita de los servicios es decir mínimo para que sea urbano debe de contar con los servicios básicos que es agua drenaje alumbrado público y mínimo empedrado o asfalto ya con eso se considera urbano entonces ahí es donde entramos nosotros a regularizar primero en general regularizar el asentamiento humano o el fraccionamiento y posteriormente a la titulación de los predios ya en lo individual el otro trámite es hacerlo desde un principio como tema individual es decir yo como poseedor de un predio de la colonia no sé Coto del Rey que por alguna circunstancia no tuve título de propiedad si reúno los requisitos puedo acudir al departamento para que en su momento se me regularice ¿qué implicaciones tiene? que lo que hice en general o lo que se hizo en el trámite general del fraccionamiento se hace ya en lo individual para términos prácticos a nosotros nos es más conveniente trabajar con fraccionamientos porque regularizamos toda una zona pero también se puede hacer en lo individual hay trámites de aquí de la zona centro que han salido se han emitido títulos de propiedad por esta vía aunque no sea un fraccionamiento que por alguna circunstancia no se pudo generar o no tenían escritura y el tema de lo que mencionaba de los bueno de las vialidades y eso el área de regularización no trabajamos sobre proyectos de urbanización activos es decir nosotros no convalidamos algo que que esté en proceso de un asentamiento humano o de un fraccionamiento más bien de un fraccionamiento de un asentamiento humano así aquí con nosotros no entran trámites que sean de un fraccionamiento nuevo o de un proyecto de urbanización que esté activo cuando nosotros nos damos cuenta de que llega una persona que quiere regularizar este un predio en X fraccionamiento lo verificamos con el área de ordenamiento territorial si el proyecto de urbanización está activo pues lo pasamos para allá y le decimos a la persona ¿sabes qué? no es la vía aquí con nosotros porque ese proyecto de urbanización está activo y el que está obligado a generarte tu escritura o tramitarte la subdivisión pues es quien te vendió y el tema de las vialidades y eso bueno si ya es un tema de obras públicas que en su momento tiene que ellos atender y verificar pues que se haga bien ¿verdad? ¿Alguna otra duda? adelante regidor yo solicitarle licenciado si me presta nada más un ejemplo de legajo para voy a pasar el del inciso A ok gracias ¿Alguna otra duda? pregunta pues son 27 trámites ahí se los encargamos también la sesión de ayuntamiento y de verdad reiterar la invitación cuando gusten ir a conocer el área de regularización este a nosotros nos serviría mucho para que se entienda de forma más concreta qué es lo que hacemos y por ahí si nos pueden gestionar un espacio más adecuado también se los agradeceríamos y una camioneta y más personal adelante regidor los espacios aquí arriba no sé si se pueden utilizar los los cuartos se lo presta no sé si se estén utilizando para algo podría ser alguna como archivo cuando menos para no para atención al público pero sí para hacer alguna pudiera existía por ahí el proyecto de cambiar algún área bueno nosotros estamos ubicados en la unidad administrativa morelos en la parte alta hay un costado entre el ramo y el ramo 20 y 33 y ordenamiento territorial son como un espacio muy reducido sobre todo para la información que tenemos nosotros tenemos montones de expedientes y de cajas que resguardan información que insisto son parte de trámites que aún están activos es decir no los podemos mandar al archivo muerto pero si ya el espacio nos está quedando corto y existía por ahí la idea de cambiar algún área y generarnos un espacio más amplio está en proyecto eso no sé si se vaya a concretar pero como estos espacios que menciona podría ser no sé para resguardar información o algo pues también como es información pues delicada pues tiene que tener ciertas o respetar ciertos estándares de seguridad tanto del ambiente como que no se va a generar un incendio o algo alguna otra duda esperamos al regidor Francisco que cheque el expediente y ya lo votamos están de acuerdo y tenemos la tarea de Capilla de Guadalupe que ya estamos trabajando hay un tema perdón comentárselos porque de repente en su momento les va va a ser necesario que se enteren la ley de regularización establece que para que proceda o para darle entrada o darle trámite a un proceso de regularización este debe de ser parte de un asentamiento humano que cuente con plan de desarrollo aquí en el municipio tenemos un problema que en su momento va a ser grave que hay poblaciones que no cuentan con plan de desarrollo específicamente Capilla de Milpillas Tecomatlán creo que Mezcala y Ojo de Agua que aunque no es delegación también ya es un asentamiento humano importante la Agencia Municipal de Ojo de Agua y no cuentan con plan de desarrollo el tema de aplicar esta norma de no darle entrada a trámites de regularización si no contaba con el plan de desarrollo como que no lo habían aplicado la PRODEUR no se había puesto estricto en ese sentido ya lo contemplaba la ley como requisito pero no lo aplicaba aplicando a lo mejor cierto criterio de bueno pues si no hay otra forma omitan ese requisito la última vez que acudimos ya a la PRODEUR con la información que se generó a partir de la reunión que tuvimos de la COMUR entre otros temas que nos observaron fue ese de que no se iba a permitir ya trámites de titulación en asentamientos humanos que no contarán con plan de desarrollo se preguntarán ¿y quién está obligado a hacer el plan de desarrollo? el municipio y se preguntarán ¿cuánto cuesta? mucho pero el municipio sí está obligado a generar esos planes de desarrollo y para nosotros va a ser un problema porque tenemos trámites activos de Capilla de Milpillas de Tecomatlán de Mezcala yo lo que le planteé a los de la PRODEUR fue bueno los que ya están activos permítanos sacarlos porque a la gente en su momento se le dio la información de que sí procedían lo que podemos apoyar nosotros es esperar un poco para no dar entrada a nuevos trámites pero sí que nos permitan sacar los que están activos entonces serían dos temas uno vamos a tener nosotros como área de regularización ese problema de qué forma le vamos a dar continuidad a esos trámites si en la PRODEUR no nos lo permiten y el otro que es ya el tema del municipio que a lo mejor ustedes como regidores vayan viendo y sobre todo aquí de la Comisión de Obras Públicas que vayan viendo la manera de subsanar esa parte porque el municipio insisto está obligado a generar esos planes de desarrollo cuando no lo hay tenemos la ventaja de que en Tepatitlán hay personas que lo pueden hacer hay técnicos especialistas en esto que sí lo pueden generar es decir no es algo que dependa de otras instancias pero sí obviamente se necesita o se requieren recursos económicos en su momento para subsanar esa parte entonces encargarles mucho eso y se los comento porque fue un tema que me comentaron en la Prodeur y a mí sí me preocupó porque así siendo muy pragmáticos pues vamos a dejar fuera muchos temas de incluso de trámites que ya están en proceso porque no tienen o no cumplen con ese requisito la ley creo que es del 2015 más o menos no tengo el dato exacto pero antes de eso que se venía trabajando con el decreto según yo se llevó a ley en la legislatura 2012 2012 2015 o 2015 2017 ahí fue cuando se llevó a el decreto se perfeccionó se analizó y se hizo se le dio ya el rango de ley y ese tiempo de cuando se publicó a la fecha de alguna manera se fue aplicando de forma parcial precisamente porque por el desconocimiento y y en lo que se iban viendo los efectos que iba generando su aplicación o los resultados fue fue alguno de los temas que fueron laxos al aplicarlo o sea que bueno pues ya está la ley vamos la aplicando y en esos temas dieron luz verde para algunos trámites pero va a llegar un momento en que van a ser muy estrictos en ese en esos temas y no van a proceder a los trámites una duda respecto licenciado al en el punto 10 que menciona el 16% de las áreas de cesión para destinos de lote urbano como como se hace esa corroboración del si da la donación o no la donación o como se lleva a cabo me imagino que deben de cumplir el fraccionamiento o el predio con ese distrito si no existe área de cesión para destinos que es a lo que se refiere con el 16% se le da la posibilidad se le da la posibilidad a las personas que lo paguen en numerario es decir se le fija una cantidad de lo que representaría es decir yo tengo un lote de 100 metros que pertenece a una escritura de 500 me tocaba dar el 16% yo doy en su momento en este convenio se establece la cantidad que debe de pagar la persona en proporción obviamente en el entendido de que la autoridad municipal tiene un máximo y un mínimo regularmente para estos temas de pagar como tipo áreas de cesión regularmente se va con el mínimo precisamente porque es un programa de interés social no se trata de hacer un negocio sino de incorporarte a la legalidad y a partir de ahí ya entonces sí requerir lo que se pueda hacer pero el tema de áreas de cesión palestino se fija en el propio convenio que les mencionaba hace rato que posteriormente se los vamos a turnar y ahí se fija la cantidad de acuerdo a qué pues áreas técnicas que tengan el conocimiento para determinar valores superficies y hacerlo proporcional al predio de que se trata alguna otra duda si están si están a favor de lo antes expuesto manifestarlo levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 4 puntos varios es cuanto algún punto vario gracias adelante secretario punto número 5 clausura es cuanto siendo las 9 horas con 57 minutos del día 19 de abril del 2022 damos por terminado la sesión número 11 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura buenos días muchas gracias gracias